Queridos fieles, Al reunirnos en este día, las Sagradas Escrituras nos presentan un poderoso mensaje de unidad y perseverancia. En el Evangelio según Juan, 15, 18-21, se nos recuerda que como seguidores de Cristo, estamos apartados del mundo. Jesús advierte que enfrentaremos oposición, tal como Él la enfrentó, pero en Él encontramos nuestro refugio y fortaleza. La primera lectura de los Hechos, 16, 1, 10, nos muestra a la Iglesia primitiva en acción, mientras Pablo y Timoteo navegan por las complejidades de su misión, guiados por el Espíritu Santo. Nos recuerdan que nuestro camino de fe no es solitario. Estamos llamados a estar en comunión unos con otros, apoyándonos y elevándonos mutuamente mientras difundimos el Evangelio. El Salmo responsorial, Salmo 100, 1, 2, 3, 5, es una proclamación alegre del amor eterno y la fidelidad de Dios. Nos invita a servir al Señor con alegría y a venir ante Él con cantos jubilosos, reconociendo que somos su pueblo, las ovejas de su pasto. En estas lecturas, vemos un hilo común, el llamado a permanecer firmes en nuestra fe, unidos a Cristo, nuestra verdadera vid. Como ramas, no podemos dar fruto por nosotros mismos, necesitamos la savia vivificante que proviene de la vida. Cercémonos entonces a Jesús, permitiendo que su palabra nos pode y nos forme, para que podamos dar fruto abundante en su nombre. Que este mensaje te inspire a vivir tu fe con valentía y convicción, sabiendo que eres parte de una comunidad más grande, el Cuerpo de Cristo. Gracias por ver el video.